Para mí también, se la rayan, se la rayan, y me apalo, y el rebote, adelantado estaba Velázquez. No la cobra, inmediatamente después pasaba esto, mire, un remate magnífico, fuerte, bien direccionado, Limia y el poste, y después el que va a buscar la pelota es el que aparece adelantado en la imagen anterior cuando parte el remate de su compañero, como después quiere intervenir, correcto el asistente, levanta la bandera. Veares, ¿no? El que marca el ataque de Belgrano.